Llegó a Campeche el Bass Road Tour, una maravilla, venga. El Bass Road Tour llegó a Campeche cerca de 50 vehículos deportivos haciendo rugir sus motores frente al mar. Con dos paradas, la comunidad atasta y finalmente en un complejo turístico de la ciudad capital, los pilotos de este tour se dijeron maravillados del recibimiento y el paisaje natural que ofrecen las playas de Campeche. El vehículo está hecho para correr, sin embargo venimos a un paso moderado porque la intención es conocer el lugar, conocer el precioso estado de Campeche y disfrutar de su gente, vamos a disfrutar de la comida. Es un Porsche GT, perdón, Carrera S, 911, original. Sí, trae alerones y detalles en piel y pintura, trae modificaciones. He participado en las seis, de hecho, en las seis Bass Road Tours. ¿Y qué tanto te ha dejado esto? Muchos amigos, conocer México, eso sí es padre lo que hay con los organizadores. Nos llevan a unos lugares muy padres que no conocíamos, por ejemplo Perote, aquí no conocíamos, muy bien. Pues la mayoría de las personas que vienen les queda muy lejos el destino, entonces es una excelente oportunidad para venir a conocer este hermoso lugar porque ya es la segunda vez que venimos y quisimos regresar porque todo lo que ofrece Campeche a la gente del país es increíble y eso es parte de lo que tratamos de promover con esta caravana turística. Viajen por México, vuelvan a conocer su país de una manera en la cual puedes palpar su naturaleza, sus paisajes, su gastronomía, su gente. Es el sexto viaje de estos pilotos, siendo el Estado la cuarta parada en la edición 2019, exhibiendo el poder y diseño de estos autos de lujo que hoy recorren las carreteras de la península, recordando su primera odisea. De verdad que lo que hemos visto es que en México se debe de valorar más todos estos paisajes que tenemos tan hermosos, el lugar, la calidez, yo creo que hay que darle más difusión a todos estos lugares tan bellos. Platícame acerca del diseño del vehículo. Ah, pues el diseño del vehículo es Popeye y Olivia, bueno, Popeye porque venía al mar, obviamente es Popeye el marino. Nuestra hija Jessy es la que, bueno, pues nos ayudó a diseñar y entre toda la familia fuimos como poniéndole falta esto, falta el otro y bueno, Popeye por mi esposo, Olivia por mí y pues que siempre tratamos de estar juntos en todo lo que hacemos. Y aunque estos autos son de gran potencia en el Valle Ructor, el objetivo es mezclar la pasión por los autos, los viajes, la aventura, la adrenalina de la conducción y el deleite de los destinos a recorrer. Vienen coches de las mejores marcas a nivel mundial, vienen algunos McLarens que son coches de mucho valor, altísimas prestaciones, viene un coche modificado de Estados Unidos, de Los Ángeles, un Subaru BRZ con unos editamientos especiales que ha causado también una gran sensación, que se le han hecho estas cosas, un BMW i8, viene por ahí, mañana se nos une en Mérida un Lamborghini Aventador, que es también uno de los coches más caros que hay en México, alrededor de casi 20 millones cuesta un coche de esos, y así en Mérida se nos vienen juntando muchos coches más, entonces pues estamos muy contentos, hemos tenido una gran recepción de la gente, de los medios, de ustedes, que gracias a que nos abren sus puertas, nos dejan llegar a su auditorio. Al mediodía, tras una pequeña exhibición, salen en un desfile para despedirse por la avenida costera rumbo a Mérida, Yucatán y seguir con el tour. Con imágenes de Israel Vargas, Rocío Vivas, Noticieros Televisa.